Por primera vez en la historia reciente de la provincia del 83 a la fecha, se ha puesto en duda un comicio. Hemos tenido muchos problemas en todos los años, pero nunca hemos tenido un problema en cuanto a la claridad y a la transparencia de un comicio. Esto lo vencemos los sanjuaninos, tiendo a votar. Todos los sanjuaninos tienen que ir a votar y tienen que meter el voto completo. Es el momento de poner fin a un ciclo que termina de la manera más horrorosa, afectando a las instituciones. Mancillando lo más sagrado que tiene una democracia, que es el voto popular. No lo dejemos vencer. Este 14 de mayo concursamos masivamente. Pasemos por encima la ley de lema, pasemos por encima esto de que ha hecho el tribunal electoral, de fragmentar las elecciones y votemos la boleta completa color morada.